Te vuelves parte de mi ser en mis palabras Estás aquí tocando el centro de mi alma Como un eclipse sin final de sol y luna Como lo eterno del amor en una alianza Podría ser que el mar se junte con el cielo Para lograr la inmensidad que hay en su pueblo Que me regala tu mirada y tu desvelo Bajo la luna cuando danzas en mis sueños Te voy a amar y te amarás Te amo sin principio, sin final Y es nuestro gran amor Mi ángel de la eternidad Te voy a amar y te amarás Te amo y es mi única verdad Y es nuestro gran amor Lo que nunca morirá La noche brilla con tu luz en la distancia Tu imagen reina y es su brillo el que me alcanza Me elevo en cada movimiento de tu sombra Que baila cada vez que mi canción te nombra Quizás la vida se termine dando cuenta Que sella solo un momento de esta historia Porque este amor no tiene tiempos ni fronteras Aunque este amor va más allá de mi existencia Te voy a amar y te amarás Te amo sin principio, sin final Y es nuestro gran amor Mi ángel de la eternidad Te voy a amar y me amarás Te amo y es mi única verdad Y es nuestro gran amor Y es nuestro gran amor Lo que nunca morirá Te voy a amar y me amarás Te amo y es mi única verdad Y es nuestro gran amor Lo que nunca morirá Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Yo no canto por vos Y dices al cantar Yo no canto por vos Canta para mí ¡Abrete y canta así! ¡Adiós! Canta así, canta para mí, canta para mí ¡Adiós! Zambita, canta No le esperes más Tienes que pensar que si no volvió Es porque ya te olvidó ¡Vamos! Perfuma esa flor que se marchitó Que se marchitó ¡Sí! No quisiera olvidarte No es imposible de amor vivir A ver A ver Una gente percibe Tú das mi vida y mi amor también Y cuando pensativo Yo solo estoy Delirio Delirio con las falsías Nunca ha pagado tu amor ¡A ver usted! Delirio con las falsías Nunca ha pagado tu amor Y si yo pudiera tenerte A mi lado todo el día De mis ocultos, amor Paloma te contaría Pero es inutile ¡Jamás! ¡Jamás! Vivo solo para amarte Callado y triste De llorar, de llorar ¡Vivo solo para amarte Callado y triste De llorar, de llorar ¡Sí! Y te lo tienes que saber, ¿eh? De nuevo estoy de vuelta Después de la adolescencia Y voy que la cala Que asota el rey de la barra Y traigo mil canciones Como oreñita seca Recuerdos de fogones Que invitan a matar Habla de mí Y traigo mil canciones Como oreñita seca Con fuerza, ¡vamos! Recuerdos de fogones Que invitan a matar Y diviso en un rancho A orillas del camino A donde los carabines Tejieron un alday Al pie de cal y canto La luna cuando pasa Peinó mi serenata La creza del sauzán Al pie de cal y canto La luna cuando pasa Peinó mi serenata La creza del sauzán Ahora bueno Tomo la estrella Con cuerdas de guitarra Una luz que me alumbra En mi oscuridad Acércate al rey Sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva Que me besa y se va ¡Vamos! Acércate a la rey Sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva Que me besa y se va ¡Nos vamos! Dejé mi tierna costora Por reconocer otros magos Voy a estar con los amiguitos Pero me abastan a ti ¡Vamos! Sos la dueña de mi alma Pasan los hombres que pasan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!